La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a los ricos que echaban donativos en el tesoro del templo Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos Porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra Pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Empezamos hoy, iremos viendo estos días todo este libro de Daniel Un libro complicado porque es el apocalipsis del Antiguo Testamento De hecho San Juan cogerá muchos pasajes del libro de Daniel Cogerá su estilo en muchas cosas E irá haciendo lo que será después el libro del apocalipsis Y Daniel vive en una época convulsa Hoy pensamos que las cosas, bueno, están muy mal y no sé qué La gente va diciendo, yo digo, bueno, hasta cierto punto Es cierto que moralmente Europa se está hundiendo, eso no hay duda Pero cuando vamos viendo la historia La historia siempre ha vivido momentos muy difíciles Y para el pueblo de Israel este es un momento difícil Serán los 70 años de exilio Sin culto, sin nada Como si Israel ha desaparecido Quedan judíos en la diáspora y sobre todo en lo que era Babilonia Irak en nuestros tiempos o una parte de Irak Y ya no hay nada prácticamente Y se nos ponen estos cuatro judíos jóvenes Que son llamados a servir al rey Y entran como pajes del rey Al servicio del rey Y fijaros que esto es unos cuantos siglos antes de Cristo Ya tenían su formación Les enseñan la lengua, la literatura caldea Han de aprender las costumbres Y todo lo que tenga que ver con el servicio al rey Tres años de estudio Y se ponen al servicio del rey Todo arreglado desde la alimentación Aunque ellos renuncian, sobre todo Daniel, los cuatro Pero Daniel sobre todo a la alimentación real Y renuncia por una razón muy sencilla En la comida En la mentalidad de la época Allí la comida real Estaba consagrada a los ídolos Y ellos consideran que no han de comer carne Ni nada consagrado a los ídolos Así que piden simplemente legumbres que les den Que no vengan de la comida real Y se lo aceptan Porque ven que después de esta prueba de unos días Es tan mejor de salud que cualquier otro Y así empieza este camino de Daniel Aunque los cuatro son protagonistas Daniel lo es por encima de todo Y será el gran profeta de Israel en el exilio Y el que irá incluso Y esto es curioso muchas veces Orientando a los reyes Babilónicos De cómo, de cuál es la voluntad de Dios Y eso les llevará muchísimos líos Problemas, incomprensiones Pero también al final El reconocimiento De quién es Daniel Por quién es el Dios Que está con Daniel Lo iremos viendo los próximos días Y el Evangelio lo vimos hace pocos domingos Jesús en el templo Viendo como veían muchos otros El espectáculo de los donativos Recordemos que los donativos en el templo Se hacían como espectáculo Una especie de agujeros Donde se tiraba el dinero Que iba al tesoro del templo Se daba el dinero al sacerdote El sacerdote lo tiraba por unos agujeros Salían por detrás Visibles a todos Y la gente veía lo que daban Y Jesús da una lección Muchos daban mucho dinero Los ricos Y ahí a esta pobre viuda Que dice que da Dos monedas de las más pequeñas El otro evangelio nos dirá Un cuadrante Claro, la gente piensa Hay monedas pequeñas Pues dos céntimos Eso es todo lo que tenía para vivir Con dos céntimos no se hace nada Y un cuadrante Dos de las monedas más pequeñas Hacían un cuadrante Daba para poco Pero daba para comer Comer mal Comer muy sencillo Lo mínimo Seguramente lo que sería Un trozo de pan y basta Pero daba para comer O para cenar Algo Es todo lo que tiene Está dado más que nadie Porque ha dado todo lo que tiene En el fondo el Señor No nos pide fortunas Nos pide que nos demos Nosotros mismos a Él Que nos demos cuenta De que somos suyos Los sencillos Como esta viuda pobre Lo hace ya con Dios Aunque no conoce a Cristo Pero es judía Y buena judía A nosotros se nos pide Ser de Cristo Y el ser de Cristo Es darnos No tanto el dinero Sino nosotros mismos Cada persona A Cristo Consagrarnos a Él Lo fuimos en el bautismo Y nos comprometimos A amarle Desde el primer momento Nos comprometimos A la renuncia Al pecado A la renuncia Al diablo A la renuncia Al mal Y a seguirlo Y a creer en Él Es lo que nos pide Cada día Que seamos suyos Que nos hagamos Hijos de Dios Para estar en comunión Plena con Él Aquí en la tierra Y llegar a la felicidad Eterna Allá en el cielo ¡Gracias!